Una donación de un millón y medio de pesos en equipamientos de seguridad realizó la empresa Buffet Industrial a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, FEUM, para ser utilizados por el grupo de alumnos de nuestra casa de estudios que construirán media aguas destinadas a los damnificados del terremoto del 27 de febrero en la comuna de Pinto. Bueno, la federación tuvo una iniciativa junto a la universidad de ayudar a la gente damnificada de la comuna de Pinto y se solicitó a las empresas una ayuda voluntaria en cuanto a elementos de seguridad y herramientas de trabajo para ir a construir la media aguas. Bueno, las naciones consisten en elementos de protección personal, llámese cinturones, guantes, casco y buzos de algodón, 100% algodón. Y algunas otras cosas más pequeñas de insumo. En los próximos días partirá hacia esa comuna de la región del Bio Bio una brigada de 47 estudiantes que trabajarán durante 15 días en la construcción de 60 media aguas.